Ese debe ser el pilot que me quiere quitar a Shirley. ¡Patrick Redhead! Sí, soy yo. Contigo quería hablar, bro. ¿Bro? Sí, tú bro, pero al parecer no eres tan buen bro, bro. Perdón, ¿nos conocemos? No, 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 no. Tú no has tenido el gusto, pero ahora vas a tener el disgusto. ¿Mañas, bro? No, no manyo, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué te crees tú, ah? ¿Que porque tienes tu avión y eres un pilotito vas a ser más bacán? Mira, mira, no nos conocemos y me están esperando. Suerte. ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Shirley no te está esperando a ti. Shirley me tiene a mí. Yo no volaré un avión, pero vuelo con mis propias alas. ¿Mañas? A ver, a ver, déjame ver si entiendo. ¿Tú eres el enamorado de Shirley? No, ya no. Pero el feeling sigue ahí, es el mismo y nadie se va a interponer entre nosotros y menos tú, Patrick. Yo no quiero nada con Shirley. A mí no me engañas. ¿Qué haces aquí entonces? Mira, no te conozco y no tengo por qué darte explicaciones. Disculpa. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué pasa? ¡A ver, ponte en guardia! Yo voy a luchar por my love. A ver, ponte en guardia, a ver si te eres tan machito. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Ah, el aeromozo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué está pasando acá? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Tú qué haces molestando a mi Patrick? El aeromozo me quiere quitar a Shirley y eso no lo va a permitir, pues, brother. ¿Qué pasa? ¿Quieres mecha? Vas a tener mecha, ¿eh, brother? Ponte en guardia, ponte en guardia. Oh, bro, bro, un platillo. ¿Qué pasa? Que no hay nada, bro. ¡Primero, bote chicle, bro! Que no te entiendo nada, ¿ya? Y tranquilízate. El Patrick no ha venido por la Shirley. Ha venido por mí. Así es, yo no quiero nada con Shirley. Al contrario, si te la quedas, mejor para mí. Fácil dices eso para despistarme. No te creo, Lucina. Ese es tu problema. Mira, 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 mira. El Patrick sería incapaz de mentir. Él es un buen muchacho. Y además, tengo que admitir que... que mi hermana no es para él. Él ha sufrido mucho por su culpa. ¿Está bien? Sí, sí. ¡Así que ya sabes, ah! ¡Te metes con él! ¡Te metes conmigo! Que sea la última vez que te veo molestándolo. A ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Pero no te quiero volver a ver cerca de ella, ¿ok? Otro platico. No, no, no. Otro platico mismo. Ya está, ya está. Ya me voy. Chao. Chao, bro, chao, bro. Vamos, Patrick. Que nada más logra es nuestro líder. Vamos. ¡Ay, Patrick!